Buenos días, hola, hola, mi gente bella, hermosa, espero que la estén pasando bien, vamos a, hoy vamos a, ay, me dolió un poquito la garganta, a cambio de clima, cambio de clima, a, este, vamos a hacer unos, unos camarones a la diabla, unos camarones a la diabla, aquí tengo esto, ya están limpios estos, ahorita les voy a enseñar, pero solo primero quiero enseñarles porque voy a hacer un poco de arroz blanco, así que ya, ya me urge poner el, el arroz, vamos a prenderle, el arroz va a ser un, un arroz bien, bien sencillito y, a ver, quiero enseñarle, a, este arroz no lo, no lo vamos a dorar, se, lo lave bien lavado y como pueden ver, se lava para que no le salga como atoloso, como con atole o espeso, lave el arroz hasta que el agua quede bien clarita, porque la harinita blanca o lo blanquito que suelta, es lo que hace que el arroz se ponga como, a, que no esté, como así enterito o que se hace como atole, así que yo ya lo lave bien hasta que el agua quedó bien clarita y solo voy a agregar una taza de cuatro onzas de, de verdura, de esta verdura yo la, la conseguí congelada, así que es lo que voy a, a poner, verdura congelada, si no tiene verdura congelada, puede picar su, su zanahoria o lo que tenga por ahí de verdura y voy a poner, vamos a quitar esta por acá, vamos a poner, voy a poner una cucharadita de polvo, de, de, de polvo de, de consomé, de pollo, esto es lo que voy a poner, con eso se va a cocer y voy a poner un poquitito de sal de, de ajo, un poquito de sal de ajo, después yo voy a estar probando o ya que empiece a hervir si está bueno de sal, si le falta un poquito de sal, yo voy a agregar un poquito de sal al gusto, pero como saben, eh, la sal de ajo y el consomé pues están un poco saladitas, eh, con eso casi que va, va a estar, pero en caso de que, de que le falte, pues agreguele sal al gusto, la voy a poner en una parrilla que está chiquita, si no tiene ponga la bajita, lo voy a tapar y lo vamos a dejar que se, que se, que se cosa así lentamente, ese va a estar como en unos ocho, diez minutos porque está bajito, vamos con lo demás, yo tengo chiles, chiles guajillos para hacer el, el chile para los camarones, tengo tres, tres chiles moritas, este lo va a hacer que se ponga picoso, si no tiene chiles moritas puede poner chile de árbol, pero este también como que le da un, un sabor especial, así que, le voy a poner tres ajos grandes y le voy a poner una, como una cucharadita de orégano, voy a poner también dos tomates, dos tomates para que haga espesito, para que se haga espesito, así que yo ahorita voy a tostar los chiles, los lavo, les quito el palito, los parto en dos y los pongo en agua tibia para que queden bien, bien remojaditos o bien esponjaditos, los puede poner como en una ollita de agua hervir, también si gusta, como, como guste, pero yo siempre los pongo así, así que tostaditos, no quemados, porque si se le queman, van a amargar. Ahorita voy a, voy a poner el, el teléfono para enseñarles como rajarlos, pero, ah, yo ya tengo aquí un montón, pero le voy a enseñar y como limpiarlos. Los puede pedir así, si está en una área donde le lavan el camarón, puede pedir los rajaditos para hacerlos a la diabla y que les quiten la, la tripita que tienen por ahí, pero como yo los pedí así, ahorita les voy a enseñar para en caso de que esté en una área donde, si los va a cocinar, está en una área donde no le, le pueden preparar el, el camarón o no, se lo pueden limpiar y usted lo tiene que limpiar, así que vamos. A ver, vamos, ya se me cayó el teléfono, caigo acá arriba de los camarones. La manita como que a veces no lo agarra bien, esperemos que se vea, vamos a ver que se vea ahí. Y solo dejé poquito, nada más para enseñarles, como les dije, yo ya los tengo aquí bien limpiecitos, escurriditos. Hágalo con, con cuidado. Aquí está la, la tripita que les digo, miren, ah, no la tiene muy, la quita, luego los, los enjuaga. Así que ahorita los voy a, necesito lavarme, para quitarlos, mejor los voy a rajar y porque si no, luego la tripita como que se queda pegada en la, en la mano y ahorita se las busco para irla quitando y lavándome la mano. Pero quería que vieran, como les dije, lo, lo puede pedir rajadito, ahí a veces tienen el, el camarón rajadito en la, en la tienda. Y se ahorra de, también tienen el, el camarón pelado, miren, miren, mira aquí ya se le pegó al, al cuchillo, ya parece que ya. Aquí, aquí anda ya, ella sola casi se despega, miren, la, la tripita que les digo. Tienen el, el, como les dije, también tienen el, hay unos que ni tiene nada, este no, no tiene, no había comido. El camarón pelado, si no le gusta el camarón con, con tecata, pida su camarón. Pelado es un poquito más, a, más caro, pero, pues también acude más, acá la tiene. Así que, búsquela por ahí, por ahí la va a tener, escondidita. Tampoco tiene. Así que, así es como yo los, los limpio todos, uno a uno. Los vamos a, los vamos a enjuagar esto, ya están enjuagados y escurridos, así que vamos a enjuagar esto. Y solo eso, quería que, que vieran, vamos a, vamos a seguir. Ahorita vamos a, a estar moliendo el, el chile, así que, vámonos para acá. Y ya voy a moler el chile, pero quiero que vean, que tanto orégano voy a poner. Voy a poner lo que agarre con los tres, cuatro dedos, cinco dedos. Va a ser, es como una cucharadita, como una cucharadita. Voy a poner los, tres ajos, los dos tomates. Voy a agregar los chiles, lo más, lo voy a hacer lo más sepesito que se pueda, lo más espesito que, que se pueda. Lo vamos a guisar por delante, ahorita van a ver, aparte del, del camarón, porque el, vamos a poner un poquito de agua, si no, no va a moler la, la licuadora. Yo voy a sazonar un poquito con sazón de pescado, aparte, no voy a, a poner sal, voy a poner poquito. Los camarones los vamos a, ahorita que los pongamos, vamos a poner aparte, como les dije, en mantequilla, vamos a echar poquita sal de ajo y poquita pimienta molida. Así que eso ahorita va después, pero primero vamos con el chile. Yo ya puse la olla aquí, con poquitito aceite y le puse unos pedazos de cebolla para que queme el, el aceite. Así que le vamos a, a subir tantito para que queme y ya luego le vamos a bajar, porque si no se nos va a poner bien fuerte cuando lo pongamos, porque si está un poquito picoso, ya me anda haciendo toser y todavía ni lo, ni lo muelo. Así que ahorita lo voy a moler y ahorita vamos con lo que sigue. Vamos a ir subiendo poco a poco. Y yo lo puse con todo y semilla. En la licuadora se mola hasta la semilla. Ya se mira que ya está bien movido, ya no se ven semillas ni corona, así que ya le vamos a, vamos a apagar. Aquí lo tenemos bien espesito, miren y ya la olla ya está lista, así que se lo vamos a echar para no tener que bajarle. Así en vez de bajarle, le vamos a subir, porque como les dije está bien fuerte, si la tenía bien bajita. Está bien fuerte y no quiero que me esté haciendo toser. Así que ahorita vamos a, a poner el camarón, a ver si se acaba bien. Saca una cichareta y le vamos a dar, bien pesito que se cueza bien, un cosidito que te voy a enjuagar la, la licuadora con, con poquita agua y le vamos a probar si está bien de sal. A ver, le probamos. De picoso está bien hasta pasadito. Le faltó poquita sal, así que vamos a agregar un poquito de sal. No vamos a agregar mucha, porque como el camarón le vamos a poner la, la sal de ajo, pues va a traer poquita, pero no mucho, que quede apenas al, al gusto, así que miren, le puse un poquito de agua, igual quedó bien espesito. Así que lo vamos a dejar hervir, ahorita por lo pronto yo me voy a poner en un sartén a hacer el camarón. Así que ahorita te lo voy a estar enseñando, pero quiero enseñarles el arroz, cómo va. Miren, que enterito está el arroz, ya está bien sequecito y yo creo ya le vamos a apagar. Lo tenemos ya al puro vapor, ya quitamos toda la, la, la lumbre. Está muy bajita, pero miren, quedó bien, bien, nada de, de atoloso, como les dije, y esa es la, la clave. La clave es que, que el, que el, lavar el arroz hasta que tire toda la agüita blanca que le sale. Y yo ahora sí ponerlo, no lo dore para nada. Y así nos quedó bien, bien espesito, así que el arroz ya está. Le voy a apagar y solo lo voy a tapar para que conserve lo, lo caliente para ahorita que, que estemos sirviendo el plato. Y ya tenemos aquí el sartén. Para hacer los camarones, escogimos un sartén más ancho. Para que, porque son, no tienen que estar tan amontonados. Puse dos, como vieron, dos rajitas de, de mantequilla. O sea que estés al, al gusto. Si no quiere mucho, nada más talle con una rajita así la, el sartén para que no se le pegue. Así que voy a, voy a subir, lo tenía bajito. Voy a subir, voy a agregar los, los camarones así, de la, de la charola como están, del sartén. Yo tenía en un sartén con, con hoyitos para que se escribieran bien porque, recuerden que el camarón suelta como agüita. Así que yo los, los dejé su, los lavé y les puse ahí a escorrer. Ahora voy a poner un, un poco de, de pimienta molida como les dije, para dar sazón. Esto es al gusto. Si no quiere poner, no ponga, ponga un poquito de sal. También voy a poner un poco de, de sal de, de ajo. Este es para sazonar el, el camarón. Pero como le digo, si no le gusta, ponga nada más sal. Ponga sal, pasónelos con sal. Pero este le da como, el sabor que, que necesita. Pues vamos a, a poner aquí hasta que cambien de color. Esto es bien rapidito, cambian de, de color. El chilo lo tapamos porque estaba bien fuerte. Está ya listo. Está listo nada más para agregar los, los camarones. Ya hirió lo suficiente, ya doro lo que tenía que, que dorar. Así que, solo vamos a esperar, que los camarones también, del color gris, al color rojito. Y van a, van a, van a estar listos. La, vamos a être listos. Este se va a llevar, de, no mucho, creo, como 2, 3 minutos. Lo bajeo un poquito, porque, esta parrilla, como que, si está bien grande, y lo, lo estaba arregatando. así que vamos a hacerlos suave, 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 suavemente, como dice la canción, como dice la canción suavemente, las vamos a hacer. Vamos a tener que poner unas cucharaditas de chile acá para que les pegue todo lo doradito que se está quedando en la olla porque es puro sazón, puro sazón del camarón. Lo que se nos va quedando era este, lo derecho es pasar el chile para acá, yo creo que eso lo voy a hacer y ya luego lo acomodo en la olla, que es que esta olla está muy grande para tenerla aquí en la parrilla, pero creo que si vamos a hacer eso, vamos a vaciarles el chile y ya están listos, ya están listos, ya todos se cambiaron de color. Como vieron, miren como se abrieron ellos solos, o se siguen abriendo y ya ve que estos no son muchos cuando van al restaurante, solo le ponen 4, si quiere pagar doble orden, le ponen 8, si quiere pagar doble orden de camarón, así que así le vamos a hacer, les vamos a poner 2, si quieren pagar doble orden, les ponemos otros 2. No se crean, si para eso es que me van a pedir sus órdenes, así que la orden va a ser de 2, si quieren doble orden van a pagar los otros 2. Están listos, voy a hacer lo contrario, en vez de poner los camarones para allá, voy a poner la salsa para acá, pero voy a usar las 2 manos, voy a cortar un poquito. Miren, le agregamos toda la salsita para acá, y como estaba bien calientito el sartén, pues están hirviendo bien, bien bonito hasta los tapetes ya, ya los tapetes ya lo probaron. La orden es de 4, pero estamos en tiempo de crisis, la vamos a bajar la orden a 2 solamente, el que quiera doble camarón, le vamos a poner 4, pero tiene que pagar por aparte. Pues esto no se deja hervir mucho porque el camarón se endura, el camarón nada más es un poquito, pues ya lo cocemos en la mantequilla, así que solo le vamos a apagar, le vamos a apagar, ya está. Ya lo bañamos con el chile, el chile ya estaba doradito, así que le vamos a apagar, ahorita lo voy a estar pasando para la misma sartén, solo quería que agarrara todo el sazón que estaba en el sartén. Así que ya están listos, le vamos a apagar, le vamos a apagar para servir el, el plato. Y ya tenemos todo listo, ahora sí, aquí tenemos el, el plato servido, acompañado del arroz y de los frijolitos que no pueden faltar como está picocito. Tenemos tortillitas, tortillitas bien doraditas hechas en la tortillera. Por ahí escucho a la metiche, no, no ha, no ha, no le ha dado el olor. Está en una junta, ahorita cuando salga ya le gané y yo me puse triple, triple orden antes de que llegue ella. El papi chulo sí ya está aquí bien presente, pero él no puede comer camarones y picosos menos. Así que ahí les dejamos este video, esperemos que, que les guste, que les sirva la receta para hacer sus camarones a la diabla. En casa, muy, muy, muy sabrosos, como pueden ver, así como se ven, así están de buenos. Así están de sabrosos, así como se, se miran bien, bien sequecitos, bien el colorcito que tienen. Así están de, de sabrosos, así que vamos a llevarle ese plato a la metiche allá a su oficina para que se dé una buena enchilada. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.